¡Suscríbete al canal! No solo carreras, también destrozó a la compañía que la produjo. Por supuesto, estoy hablando de... No, 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 no. Este también podríamos meterle otro día en un videobag sin duda, pero no. Hoy hablamos de Robocop 3. Comenzamos con un matrimonio y su hija que están viendo las noticias. Desde los ardientes campos de la guerra del Amazonas llega lo último en pacificación urbana. Estamos para ayudar a la gente, para aumentar las fuerzas policiales y combatir a las bandas. Y esas denuncias de que ustedes sacan a la gente de sus casas para facilitar la construcción de Delta City. Pues sí, estos señores que han salido en la tele son los rehabs. Se supone que es una fuerza de élite para combatir a las bandas y el crimen que se está saliendo de madre otra vez en Detroit. Así que bueno, resulta que esta no es toda la verdad. ¿Es verdad lo que ha dicho la tele? ¿Que ahí fuera hay una guerra? No hagas caso de lo que dice la tele. Esta es tu casa, ¿me oyes? Y aquí estás a salvo. O tal vez no, ¡socorro! Pues esta fuerza de élite está trabajando codo con codo con la OCP, la corporación que controla a la policía, para desahuciar a todas las familias cuyas casas ocupan el terreno que necesitan para construir Delta City. Lo que viene siendo el viejo Detroit. Por supuesto, entre tanta injusticia aparece una resistencia que lucha contra estos pacificadores. En el caos, la pequeña, que se llama Nico, es separada de sus padres y la resistencia decide cuidar de ella. Bueno, cuidar de ella. Se la llevan a un atraco de un depósito de la policía. Claro que sí. Al entrar se encuentran con un Air 209, pero por suerte Nico resulta que es una genio de la informática y programa al robot para... A SERVILES COMO UN PERRITO A SERVILES COMO UN PERRITO Total, que roban un montón de armas, un prototipo para Robocop y comienza una fuga espectacular. Y mientras, en un restaurante... ¡Que nadie se mueva! ¡Dame lo que haya en la caja! ¡Vamos, venga! ¡Humor! ¿Qué se siente al ser tan inteligente? Como ya habréis notado a estas alturas, la película prescinde completamente del tono oscuro, violento y satírico de las dos entregas anteriores para hacer una película mucho más family friendly, muy infantil, con humor así para niños. ¿Por qué? Porque en aquella época Robocop, su mayor público, pues eran niños. Por la serie de animación, juguetes... Y eso es lo que intentaron con esta película, llegar a un gran público. Y por fin aparece un personaje de las entregas anteriores, la maravillosa Luis, que casualmente ve a la furgoneta de la persecución. Luis y otros coches patrulla acaban teniendo un accidente tremendo y la resistencia parece que va a escapar. ¿Seguro? Ese tío que nos sigue ahora me pone nervioso. No creo que sea exactamente un tío moreno. ¿Crees que sé? Pues resulta que Luis y los compañeros están en la zona de los revientacalles, una especie de banda lamentable que van por ahí, no sé, reventando calles. Baje los humos, mi hermano es policía. ¡Suelta la corbata, joder! Cuando Robocop descubre que su compañera necesita ayuda, deja la persecución de la resistencia y acude a hacer lo suyo. En lugar de simplemente ir y liarse a tiros, decide hacer lo siguiente. Subir las tropecientas plantas de un parking. Tomarse el tiempo para cambiarse el gacheto mano. Para luego acelerar a fondo y lanzarse al vacío. ¿Se le había roto la puerta? Voy a necesitar un techo solar. Joder, macho, tenéis que admitir que la primera aparición de Robocop es la polla. De vuelta a comisaría, Robocop graba a Nico entrando en una iglesia. Pues resulta que una corporación japonesa ha absorbido a la OCP y empieza a presionar para que aceleren los desahucios para la construcción de Delta City. Y aquí vemos la primera aparición de Robocop sin casco. Como podéis ver, el maquillaje sigue siendo buenísimo, pero también podemos notar que no es el mismo actor. Total, como Robocop ha dejado escapar a los de la resistencia, un ejecutivo de la OCP llega y ordena que le borren la memoria. Pero por suerte la doctora Lázaro se pasa la orden por los cojones. Robocop va con Luis a la iglesia donde vio a Nico y justo en ese momento llegan las fuerzas de pacificación. Somos agentes de policía. No les buscamos a ustedes. Tenemos razones para creer que hay ocupas en ese edificio. Apártense de esa puerta. Ahí dentro hay civiles. Solo tratan de guarecerse del frío. Así que Robocop, siguiendo sus directrices, decide proteger a los inocentes. Está cometiendo un error. No nos moveremos. Si quieren entrar ahí, van a tener que dispararnos. ¡Luis! Y muchos os preguntaréis por qué Robocop no revienta a todos estos cabrones. Si lo recordáis de las películas anteriores, nuestro querido robot tiene una directriz oculta en la que se le impide hacer ningún daño a un directivo de la OCP. Así que destrozan a Robocop, pero consigue escaparse con Luis que antes de morir le deja un recao. Cógelos, por favor. Prometenlo. Agente Atida. Robocop decide unirse a la resistencia y se convierte en un fugitivo. Escapan por las alcantarillas y despistan a la OCP gracias a Nico que le desinstalan un localizador. Pero bueno, esta niña, ¿cómo sabe estas cosas? La falsa noticia de que Robocop ahora es un terrorista desata una terrible crisis en la OCP. Y en ese momento llegan los japoneses para intentar encauzar la situación. Por su lado, la resistencia está intentando reparar a Robocop que ha sufrido graves daños. Como veis, no están teniendo mucho éxito hasta que Robocop dice... Y a quien mandan a por la doctora, a Nico. El misterioso hombre japonés descubre la guarida de algunos hombres de la resistencia. A ver, yo entiendo la decisión de hacer una película más family friendly y tal, pero entonces hay ciertas escenas que no tienen ninguna coherencia en este nuevo tono. Los suicidios, escenas como estas causarían pesadillas a los niños durante una temporada. Creo que la cosa, lo que viene siendo el tono, no estaba muy claro. Hombre, el animatronic no está mal, pero también hay que decir que no se parece en nada al actor, ¿verdad? Pues sí, por si no os habéis dado cuenta, también es un cibor. Por suerte para el cibor, el imbécil este tenía guardado en el bolsillo la ubicación exacta y detallada del escondite de los rebeldes. Por fin la doctora Lazarus llega al escondite de la resistencia y repara a Robocop. Y de paso, eliminan la puñetera directriz 4. Así que Robocop va a comisaría y la lía. ¿Tienes full? Sí, claro. Permíteme, Zerba. Por desgracia, el líder de la patrulla de pacificación escapa gracias al chivatazo de un traidor de la resistencia. Por supuesto, Robocop no se detiene y lo localiza rápidamente. ¿Qué te pasa? ¿No te gustan los uniformes? Mi padre no tiene trabajo, solo necesita un poco de dinero. Tenemos mucho dinero, guapa. ¡No! ¡Departe, no! Ha dicho que no. ¡Cuidado! ¿Tenéis problemas de sordera? Te ha saltado el toque de queda. Y en la siguiente secuencia podemos confirmar que Robocop tiene algún tipo de trauma o problema con las puertas. ¡Putas puertas! ¡Toc, toc, hijoputa! El puñetero villano consigue escapar y además atacan la base de la resistencia. La doctora Lazarus ayuda a Nico a escapar pero es capturada. Por su lado, los villanos de la OCP acuden a la comisaría para intentar obligar a los policías de que les ayuden para desalojar a todos los vecinos que intentan conservar su hogar. Pero la policía dimite en bloque y los malvados deciden contratar a los delincuentes que tienen allá apresados para que les ayuden en el desahucio. Bueno. Tal es el apoyo del pueblo a Robocop que incluso una presentadora de noticias se niega a leer mentiras sobre nuestro héroe. Por su lado, todo el cuerpo de policía acude a ayudar a los vecinos y Robocop se encuentra al escondite de la resistencia completamente destrozado y, además, con sorpresa incluida. Comienza un combate donde descuartizan un poquito a Robocop, pero no creáis que esto supone ningún problema para nuestro héroe. Gravemente dañado, Robocop se arrastra cuando de pronto encuentra el prototipo del principio de la película. Y cuando la resistencia está a punto de palmar... Sí, señores. Robocop empieza a volar todo por los aires y equilibra la batalla a favor de la resistencia. Y digáis lo que digáis, Robocop en Jetpack es... ¡Bedass! Y sin llegar ni a aterrizar, se va por el malo malísimo. Cuando parece que todo va a terminar, aparecen más androides japoneses. Y atención a la cara que pone el actor para que se parezca a la prótesis. Y aquí tenemos una tontísima escena donde Robocop pelea contra los dos androides y no le va nada bien. Bueno, señores, no me digáis que no es maravilloso este señor con la prótesis en la cabeza, con esa cara de pillado. Pues nada, la buena de Nico hackea a los dos cyborgs para que se corten la cabeza mutuamente. ¿Saben lo que acaban de hacer? Estos androides están programados con un dispositivo térmico antifallo. Entonces se autodestruirán. Y entonces, ¿por qué el de antes no se autodestruyó? Bueno, sería de otra remesa. Dentro de 15 segundos, todo quedará pulverizado en un área de 20 metros a la redonda. Ni lo sueñe, amigo. Así que Robocop le achicharra las piernas al malo con el reactor de su jetpack, coge a Nico y a la doctora Lazarus y salen pitando de ahí. Y digo yo, ¿no había nadie más en el edificio? Pueh, que le den por culo. Pues ahora que todo ha terminado, incluso el presidente de la corporación japonesa va a presentar sus respetos a Robocop y el presidente de la OCP le hace una pregunta. ¿Cómo se llama? Murphy, ¿verdad? Mis amigos me llaman Murphy. Usted llámeme Robocop. Pues sí, señores, y así termina Robocop 3 con esta música increíble. Ya solo la música le sube a la película como 4 puntos, ¿verdad? O sea, vaya musicón de Basil Poledori maravilloso. Que, por cierto, la segunda parte no estaba, no estaba. Y aquí en la tercera parte vuelvo otra vez este pedazo de musicón. O sea, es que me quedo sin palabras. Ahora, Robocop 3, ¿qué podemos decir? Un auténtico fracaso en taquilla. Fue un fracasazo. Ni siquiera llegó a recuperar lo invertido. Por otra parte, la crítica la destrozó, pero sin piedad. Fue increíble. Podéis mirar hoy día por internet Rotten Tomatoes y demás para ver la clase de descuartizamiento a la que fue sometida esta película. Y sí, señores, tengo que decir que no es una buena película. No es una película sólida ni nada. De hecho, el principal fallo es el guión. Tenemos un guión bastante frágil, bastante cutre. Y, joder, y sobre todo este problema con el tono. Está claro que ahí alguno quería hacer una película de corte adulto. Otro la quería hacer más infantil. Imagino que disputas creativas entre guionistas, director y productora. Y al final salió un pastiche que, joder, cayó fatal en los fans de esta saga. A mí no. A mí me gusta esta película, señores. La veo hoy y me sigue divirtiendo. Evidentemente tiene momentos que no funcionan, que no están bien. Pero, joder, el trabajo de cámara de esta película es muy bueno. La dirección me parece fantástica. Me da muchísima pena que este director, bueno, destrozara su carrera por esta película. Porque la destrozó. Porque creo que nos hemos perdido un montón de grandes obras si este señor hubiera seguido trabajando en el cine. Cosa que, bueno, ha seguido trabajando el pobre, pero en papelillos así. Bueno, papelillos, ya sabéis, de guionista, de no sé qué, ahí en segundo plano. Alguna cosilla que ha hecho para televisión. Pero su carrera cinematográfica desapareció. Así, fulminada, por esta película. Ni más ni menos. Que supuso, además, la bancarrota definitiva de Orion Pictures. Y fue un auténtico desastre en todo. Pero, bueno, ya os digo, a mí me gusta. A mí me parece una película muy molona. Y quería hacer un vídeo back de ella. Aprovechando que ahora podemos hacer películas más actuales, más populares. Cosa que hace mucho que quería hacer. Si no estáis viendo este vídeo en YouTube, lo estaréis viendo en The Tube. No hay ningún problema. Ya os digo, cuando un vídeo me lo quiten de un sitio, por lo que sea, pues pum. A The Tube del tirón. Y ya está. Y ahí la tenéis. Maravillosa o no. Robocop 3. Pues nada, amiguetes. Otro viernes. Otro vídeo back. Y ya sabéis que mañana mismo tenemos una nueva backy review de Black Panther. Bueno, pues nada, amiguetes. Espero que hayáis disfrutado. Que paséis un fin de semana maravilloso. Besitos. Y hasta mañana. Hay películas que lanzan carreras que hacen que personas... Y esta película fue un auténtico facrasp. Robocop 3. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Robocop 3. Un auténtico facrasp. Robocop 3. Un auténtico fracaso en cri... Y este director nos podría haber traído grandes... Bueno, y este señor es... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.